Dar o no dar mal Ese es el dilema Hay algunos que quieren, otros que no Y estamos quienes observamos los argumentos ocupados por cada uno de esos bandos Y sorprendiéndonos por ellos Porque sabemos que en realidad es solamente la consecuencia de un problema más grande Hola, hola Bolivia solo quiere ser parte del sistema Un sistema que lo designó, que le dio un rol Ser un productor de materias primas, al igual que Chile El sistema económico dice que los países deben especializarse en un área de producción Para luego intercambiar sus productos con el resto de los países Por ejemplo, Chile está designado como un productor de materias primas Y el sistema le dice que lo mejor que puede hacer con su cobre Es exportarlo a países más preparados, con mejores maquinarias, con más tecnología Para que luego no vuelvan a vender lo mismo en forma de cables, de cañería, tecnología, etc. Y el mar es uno de los mejores medios para jugar a esto Para transportar productos de un país a otro Y ese es el problema Bolivia no puede jugar como quisiera en este juego Tiendo permiso en puertos chilenos diseñados Obviamente para facilitar su integración dentro de este juego Incluso con más facilidades que los propios chilenos Bolivia escogió Arica y Antofagasta Y allí tiene potestad aduanera Tiene agentes de aduana Goza del más amplio y libre tránsito para las cargas de importación y de exportación Y de hecho tiene almacenaje gratis por un año para las importaciones Pero ellos quieren soberanía, sentir que transitan por sus tierras sin tener que pedirnos permiso Para ellos es una deuda pendiente Para ellos el mar les fue arrebatado Lo cierto es que fue arrebatado por intereses comerciales Compañías extranjeras que querían optimizar su saqueo en estas tierras Ya que los recursos naturales de esta son y fueron bastante lucrativas Así que idearon un plan para poder optimizar su saqueo Visualizaron un país con leyes inclusivas que normalizaran su maquiavélica intención Fue así como echaron mano al iluso pueblo chileno Llenándolo de falsas promesas, de falso patriotismo Solo por el beneficio de unos pocos Al igual que el día de hoy Como si la guerra del pacífico hubiese sido por nobles ideales Lo cierto es que los ganadores fueron grandes empresas extranjeras Chile, Perú y Bolivia solo jugaron a ese juego Argumentados en la ignorancia Como si el mar fuera de los chilenos El 70% del mar está privatizado solo a 7 familias ¿Les suena conocido eso? Cada país cuenta a sus hijos la historia que le conviene Escrita también con intereses Perpetuando el odio Sacando lo peor de nosotros Para defender una identidad forzada Quieren vernos pelear entre nosotros Defendiendo lo que en teoría es nuestro Como países soberanos Pero en realidad los que mandan son otros Los tiempos cambian y los paradigmas también Podemos seguir perdiendo el tiempo Juzgando y jugando Un sistema que perpetúa La pobreza y el saqueo Haciéndonos competir No, esto es mío No, es mío O podemos colaborar Mal que mal, tenemos más en común que diferencias Tenemos historias falseadas Tenemos mandatarios intentando arreglar las cosas con las manos atadas Mientras le roban En su cara Personas despertando y replanteando realmente si la historia que nos han contado es la verdadera Tenemos hartas cosas en común Quien dice quienes son dueños de la tierra y quienes no, verdad? Y además cual intención de seguir conservando, no sé, pues así mezquinamente O poniendo límites mezquinamente Cuando en realidad no se trata de eso, no? Sino que hay intereses ocultos detrás Nosotros nos matamos, nos odiamos, nos peleamos Pero los peleados no éramos nosotros Eran los de arriba, los del estado, los de los intereses Y porque nosotros seguimos en ese juego Lo cierto es que yo no tengo la respuesta Yo solo tengo dudas Y a medida que voy encontrando información la contrasto y voy armándome un criterio Lo bueno de este conflicto por el mar Es la instancia que ha nacido para revisar lo que repetimos Para revisar nuestros paradigmas Para ver realmente si fue así o no Se abre un espacio de diálogo y de análisis Basta de repetir lo que quieren que creamos Es hora de crear lo que queremos repetir Por el bien común de nuestros países Y no por el diente un puñado Y esta ha sido mi humilde observación Bye Suscríbete